Buenos días, continuando con el video del desarme del motor 3P Aquí tenemos ripios, pedazos de él Bueno, esto no nos importa, lo que nos importa es el trabajo de la camisa semi-acabada con los pitones originales Los pitones originales, ok, vamos al tornero Estos son los originales, ve Ya vio, vamos a trabar con anillo nuevo, camisa semi-acabada Con estos pitones, miren las conchas, están muy bien Cabeza, cintura, zanja, bulones, todo está bien Vamos a trabar con estos cuatro pitones Donde el tornero, pues vamos rumbo al tornero Pero vamos a lavar primero las piezas Parte del motor en desarme Aquí podemos ver las camisas Estas camisas tienen como unas tres milésimas de rebaba Cuidado buscando cinco Entonces, antes que el pitón se recueste Vamos a cambiarla Le vamos a poner nuevecita Vamos al torno